Lunes 8 de abril del año 2024, el gran eclipse solar será visible en Costa Rica. A continuación te cuento muchos detalles acerca de este magnífico evento astronómico. Este eclipse será uno de tipo total, pero solo será visible en esa fase en México y en algunos estados del sur de los Estados Unidos. En el caso de Costa Rica y en países de la región, el eclipse siempre va a ser visible, pero de forma parcial. A continuación te cuento todos los detalles para que puedas observarlo de forma segura. Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, mientras ésta se encuentra en su punto más cercano a la tierra. Debido a que la luna está más cerca de la tierra, parece más grande que el sol y cubre completamente la estrella. Esto crea una oscuridad total en la región donde el fenómeno sea un 100%, haciendo que el día se convierta en noche. Para Costa Rica el eclipse será parcial, debido a que la luna ocultará entre un 17,66% a un 6,70% el disco solar. En la ciudad de la Cruz Guanacaste el eclipse será de 17,43%, mientras que en el parque central de la ciudad de San José será de 12,55%. El primer lugar donde será visible el eclipse será en Peñas Blancas, en la frontera con Nicaragua, a eso de las 11 de la mañana con 23 minutos y 88 milisegundos. En la ciudad capital de San José el eclipse iniciará a las 11 y 30 con 19 segundos de la mañana, su fase máxima ocurrirá a las 12 con 24 y 23 segundos de la tarde y finalizará a la 1 con 18 y 45 segundos de la tarde. Y recuerda que realizaremos una telescopiada asistida con telescopios, charlas y STAMS el lunes 8 de abril en el Polideportivo Aranjuez, en pleno corazón de la ciudad de San José. Y además transmitiremos totalmente en directo desde Sinaloa, México, el eclipse total de sol. Así es que no puedes perdértelo. ¡Gracias!